Ya estamos de vuelta y hoy contamos aquí con la presencia de un compañero que además es también un amigo por lo buena gente que es, yo no me canso de decirlo, y que además quiero que ustedes a lo mejor los que llevan más poquito tiempo con nosotros, pues que a lo mejor no saben que lleva ya muchísimos años en esta casa y con este programa al cual ahora mismo le han dado un premio por la difusión del deporte. Te hablamos de Javier Brieva, director y presentador del programa dedicado a las artes marciales Cinturón Negro. Buenas tardes Javier. Marta, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Lo primero, enhorabuena. Bueno, gracias, muchas gracias. La enhorabuena no solo a mí, extensiva, por supuesto a todo el equipo, este formidable equipo que semana a semana hace el programa Cinturón Negro de PTV. Yo simplemente soy el presentador, como tú has dicho, director, es igual, soy una pieza más, pero esos señores que están ahí detrás de la cámara, que están en realización, en sonido, los compañeros, en fin, todo ese equipo formidable que semana a semana me ayudan para que, bueno, llevemos ya más de 12 años con el programa Cinturón Negro. Sabemos que no es la primera vez que obtiene el programa un galardón, un reconocimiento. Además, queremos recalcar que este reconocimiento es a nivel nacional, que no es un programa local, una televisión local, pero que es a nivel nacional y además te lo han concedido por una revista que creo que se llama Intergyms, Oro 2002, ¿no? Bueno, Intergyms es el nombre de un magazine deportivo, una revista dedicada al deporte. Me imagino que te sentirás muy orgulloso, ¿no, Javier, con un premio así? Por supuesto que ya te digo, me siento muy satisfecho de esta labor, de estos años con el programa. Intergyms te diré que es un magazine que representa a todo el mundo en España del gimnasio y la vida sana, no solamente las artes marciales, el culturismo, la gimnasia, el arobi, el fitness, etc. Es una revista de gran calidad, de gran prestigio dentro de este mundillo deportivo, Intergyms. Jesús Antoñanza, subdirector, tuvo a bien entregarme precisamente a mí, como representación del programa Cinturón Negro de PTV Málaga y Córdoba, este galardón de Intergyms, Oro 2002. Y también tengo que decirte que no solamente este año se nos ha entregado a nosotros al programa Cinturón Negro, sino que ha habido la suerte de que a una entidad malagueña muy querida por mí, como es AMACO, la Asociación Malagueña de Cubudo, que organiza anualmente la gala de artes marciales, también como entidad, mejor entidad española, sin ánimo de lucro, también le fue entregado en ese apartado de esas asociaciones, el Intergym, Oro, y a otra persona malagueña, un hombre que tiene cerca de 80 años, Dino, muy conocido en el mundo del deporte en Málaga, Dino Chávez, padre del culturismo, del fisicoculturismo en Andalucía, con cerca de 80 años, un hombre magnífico, como te he dicho, que ha sido profesor, ha dirigido a numerosos profesores que a su vez ahora, y terceras generaciones ya, de profesorado dentro del mundo del fitness y el culturismo en Málaga y en general en Andalucía. Bueno, pues a todos ellos, lógicamente, enhorabuena, pero nosotros, pues lo que sí queremos es ver ese momento, perdón, ese momento en el que, Javier, te encargas de recoger ese premio, ¿no?, que yo creo que lo tenemos por ahí, los compañeros lo tienen preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Antonio Anzas, y enhorabuena por tu magnífica publicación. Los que estamos en los distintos medios de comunicación sabemos de sobra la dificultad que tiene llevar adelante una empresa de cualquier tipo de publicación, en este caso una publicación, mi más cordialidad. Mi enhorabuena también a todos los premiados, a todos los abardonados de estos premios internos. Y muy especial, puesto que yo provengo y sigo en el mundo de las artes marciales, porque este año hay varios premiados de muchas disciplinas orientales, en concreto del karate, del rufu y de otras artes marciales. A todos mis compañeros y entidades que se dedican a divulgar, a fomentar, y a que suba el nivel de estas queridas disciplinas de las artes marciales año a año, mi más cordial de la mañana. Bueno, Javier, pues como comentábamos, ahí está ese momento. Estamos viendo a Amaco, precisamente, a Juan Morales, vicepresidente de Amaco, que fue el representante de esta asociación de recoger su premio también, que tuve yo el honor de entregarles. Además, el presidente, doctor Gabriel Carrán, que no pudo estar, por temas familiares, desplazarse a Madrid, a ISEMA, en el serial Juan Carlos I, que es donde se celebra la entrega de estos premios nacionales deportivos, fue el pasado domingo de Ramos. Ahí el vicepresidente y director técnico de Amaco, Juan Morales, está echando, bueno, como yo he sido un poco su antecesor en ese premio, las palabras de agradecimiento al recibirlo. Les digo que es una gran alegría para todos los artistas marciales, para todos los deportistas que a Amaco también se le haya concedido este importante galardón. Pues ahí tenemos esas primeras imágenes en las que tú dabas las gracias por ese galardón y luego los amigos de Amaco, que luego además hablaremos también sobre la gala, porque la tenemos ya mismo, el sábado. Yo quiero, eso sí, leer por lo que el galardón ha sido dado a nuestro compañero Javier, al programa, como él dice, siempre, como dice, dice, no, no, yo a mí no personalmente al programa. Bueno, dice, Intergyms oro a la mayor divulgación y o promoción deportiva. Galardón en reconocimientos por ser capaz de promover, crear y dirigir exitosamente el magnífico programa televisivo Cinturón Negro de PTV Málaga, pionero en España y dedicado principalmente a las artes marciales y que nos deleita desde hace más de 12 años por toda una trayectoria como divulgador deportivo muy constatada y respaldada por todos los maestros en España. Bueno, es que el director Intergym del magazine Intergym de la revista, Jesús Antoñanza, mi buen amigo, pues me quiere mucho y por eso me ha puesto esas cosas, ¿no? Bueno, Javier, son 12 años ya, como bien dicen aquí, es un reconocimiento al cual todos los compañeros de PTV nos queremos sumar porque de verdad lo mereces. Ahora vamos a hablar de la décima ya, ¿no? Décima gran gara de las artes marciales. Será próximo sábado, polideportivo de Carranque, además precios populares, muy, muy poquito y además por una buena causa, que yo creo que eso es lo más importante. Yo te dejo que seas tú el que nos lo cuentes, Javier. Bueno, pues será beneficio, como tú has dicho, esta causa es la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulferosa. El presidente, como he dicho antes, el doctor Gabriel Carranque de Amaco, como todos los años, busca una entidad que sea necesitada, en este caso le ha tocado a esta asociación de enfermos que evidentemente lo necesitan y todo lo que entra porta aquí, ya mejor dicho, va destinado a ellos. Para evitar incluso que haya gastos de grandes maestros, grandes profesores que se desplazan aquí a Málaga, hoteles, viajes, etcétera, etcétera, ese tipo de dietas, porque es totalmente benéfica, hay una serie de patrocinadores que Amaco logra, mediante estos patrocinadores, que no cueste absolutamente ni un duro, ni un euro, nada de lo que se recoja en taquilla para podérselo íntegramente entregar a esta gente, a la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulferosa. Es la décima gran gala de artes marciales. Si me permites, Marta, yo desde luego quiero agradecer y felicitar a todos los miembros de Amaco, a su presidente, el doctor Gabriel Carranque, al vicepresidente y director técnico, el maestro Juan Morales, que le hemos visto hace un momento recoger el premio Intergin, al también maestro de karate y cobudo, Antonio Ávila, secretario general de Amaco, a Germán, que también salían las imágenes anteriores, a Germán Flores, miembro de la Junta Directiva de Amaco, esta magnífica labor que durante tantos años llevan desarrollando en pro, en beneficio de personas necesitadas, y también de difundir las artes marciales, de ver, de mostrar lo que es el espíritu, lo más bonito que lleva intrínseco estas disciplinas orientales del budo o artes marciales. No solamente se trata de dar palos, como algunos puedan pensar, muchísimo menos eso, es lo menos importante en las artes marciales, sino es la filosofía de vida, la forma de ser, el espíritu, el querer al prójimo, el querer a los demás, el compañerismo, es decir, una serie de cualidades que todas las artes marciales en general están muy adornadas y que es muy bonito. Décima gran gala de las artes marciales, polideportivo malagueño de Carranque, sábado, a partir de las 5 horas de la tarde. Creo que es algo que va a merecer la pena. Se van a ver exhibiciones muy, muy interesantes este año. Si tú me lo permites, Marta... Sí, eso te iba a preguntar, porque, bueno, para los que a lo mejor pues hemos ido otros años, que ya sabemos que vamos a ver espectáculo, también, aparte de deporte, lógicamente, para las personas que a lo mejor no hayan tenido oportunidad, aunque ahora mismo nuestros compañeros están poniendo un vídeo de que se corresponde con una del año pasado, de las galas del año pasado. Pero para los que sí hayan ido otra vez, ¿qué es lo que van a encontrar así de novedoso este año? Mira, va a haber exhibiciones de judo, aikido, tansudo, aikido, sodokan, karate, hapkido, sorinji, kenpo, taekwondo, kobudo, katas musicales, tai chi chuan, kayu kenbo, kung fu, ramasaolin, muatai, capoeira, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir algunas que a priori parecen ser las más interesantes, sobre todo para los neócitos, para los desconocedores de estas disciplinas. Bueno, viene por primera vez a España, y va a estar en la gala, un monje auténtico saolin, un monje del estilo de kung fu y guzu del monasterio chino de saolin, que ya lleva cerca de un mes aquí en Málaga, en concreto, en San Pedro de Alcántara, donde el maestro Pedro Esteves, representante de dicho monasterio de kung fu y guzu de saolin en España, ha logrado traerlo durante tres meses y va a participar en la gala. Este monje de kung fu, saolin, Shi Jung Fan, realmente es algo digno de verse, es todo un espectáculo el verle trabajar, recordaréis aquella célebre película tan premiada en Hollywood, en cuatro Oscar, Tigre y Dragón, pues esas imágenes que salían no eran más que eso, guzu. Es decir, lo que vamos, las artes marciales chinas, guzu, lo que vamos a ver a este monje saolin, y también, como no, una maestra de gran categoría también china, pero que esta reside en París, vive y imparte sus enseñanzas en París y viene, se desplaza desde París para impartir, para mostrar lo que es el Tai Chi Chuan, la esencia pura del arte interno de las artes marciales chinas. Aparte de eso, por supuesto que va a haber exhibiciones de Cayuquembo, el maestro Ángel García Soldado, se desplaza desde Madrid, Noveno Dan, representante para Europa de esta disciplina, enfocada principalmente a lo que es la defensa personal y muchas otras novedades, como el Tan Su Do, sistema de defensa personal coreano, por la asociación malagueña de Tan Su Do, el Sorinji Kenpo, Karate, en fin, va a ser todo un espectacular. Bueno, también viene, se me olvidaba, dentro del Taekwondo, viene el equipo de exhibiciones de Taekwondo de Córdoba, que es un gran equipo a nivel nacional dentro de la modalidad de exhibiciones en Taekwondo. Y en Hapkido, además del maestro Francisco Moncino, del Kido Kwan de Málaga, también se desplaza de Córdoba un equipo de exhibiciones de esta disciplina del Hapkido coreano. Oye, pues cuántas cosas, ¿no, Javi? Mucha variedad también, ¿no? Para quien a lo mejor no tenga o no conozca las artes marciales, es una buena oportunidad para poder conocer estas disciplinas. Y además, como hemos dicho, no nos vamos a cansar de repetirlo a unos precios que indudablemente yo creo que merece la pena, porque muchas veces cuando se dice esto de es muy barato, está muy buen precio, la gente a lo mejor se cree que hablamos, de yo qué sé, pero es que hablamos de los adultos 3 euros, yo me vas a permitir que lo diga, y los niños 1 euro y medio. Vamos, que es una cosa que incluso además para ir con los niños un sabadito por la tarde, yo creo que los críos tienen que disfrutar muchísimo, ¿no? Van a pasar dos horas, dos horas y media, magníficas, maravillosas, se van a divertir los niños y los no tan niños, las mujeres, los hombres, todo el mundo que vea esto, bien sean conocedores de dichas disciplinas, bien sean neófitos, porque es un espectáculo que indudablemente va a merecer la pena. Además se van a cubrir en estas distintas exhibiciones y demostraciones varias facetas del budo de las artes marciales, la faceta interna, como te he dicho antes, está en Chichuán la parte filosófica interna del ser humano que conllevan las artes marciales, la faceta de defensa personal, algunas exhibiciones como cayuquembo propias de lo que es defensa personal, los cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. La faceta deportiva, el taekwondo, en donde Málaga y Córdoba son una gran potencia, no a nivel nacional sino internacional, todo el mundo es sabido del gran potencial que tiene España en este deporte del taekwondo, vamos a ver facetas de exhibición muy espectaculares, como pueda ser la de este monje que te he dicho del monasterio Saolin de China, etcétera, etcétera. Yo creo que el que vaya no se va a arrepentir, estoy seguro que el polideportivo malagueño de Carranque se va a llenar y además no solamente vas a ver un espectáculo sino que sabes que cuando estás dando esos tres euros de los que estamos hablando sabes a quienes van. Una causa muy bonita, cual es la causa benéfica de ayudar, intentar ayudar dentro de lo que cabe a esa asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa que creo que lleva muchos años trabajando duramente en Málaga en pro de esta gente necesitada. Bien, pues ahí queda esa cita, además toda esta gala irá con los comentarios del compañero Javier Brieva, con lo cual vamos a entender estupendamente todo lo que ocurre en cada momento. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cablemanía esta tarde, ahí queda esa invitación para la décima gran gala de Artes Marciales. Les recuerdo, el próximo 26, el sábado a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo de Carranque. Y a ti Javier una vez más, enhorabuena por ese galardón que te han dado a nivel nacional por tu programa Cinturón Negro. Gracias a ti y vuelvo a decir, vuelvo a ser repetitivo, como no, no me canso en eso, gracias a todo este magnífico equipo de PTV que no solamente me ayudan sino que yo creo que hasta me aguantan, me aguantan a mí todas las semanas. Muchísimas gracias a todos vosotros, los que estáis ahí detrás de las cámaras, porque realmente sois los que habéis logrado que semana a semana estemos en Candelero, estemos mostrando estas disciplinas orientales y que ahora nos hayan entregado este premio. Mi más cordial enhorabuena a todos vosotros. Buenas tardes Javier, nosotros vamos ahora...